Tras 13 fechas en el ascenso Vancomer MX, los números se han movido y comienzan a deslumbrar los equipos que pueden estar en la fiesta grande de la liga. La lucha por el liderato general está que arde, pues el actual líder Leones Negros perdió ventaja y Oral Necax está solo a un punto de alcanzarlos. El tercero es Atlante y está con 24 puntos y en el cuarto con 23 cafetaderos de Tapachula. En la lucha por la calificación siguen Mineros de Zacatecas en octavo, Venados en noveno y Coras en décimo. En materia de ofensivas, Leones Negros también cedió terreno y con los tres tantos que recibió por parte de los potros, el Atlante comparte el primer lugar en el escalafón en la cuenta de goles al sumar ambos clubes 20 anotaciones. En el liderato de goleo, Ismael Valadez mantiene la cima con 8 goles, pese a no marcar desde hace dos fechas. Para MDM Deportes, Jair Toledo.